Música Muy buenas a todos yo soy StevenGamer y estamos aquí en un nuevo video Bueno chicos como ya vieron en el titulo del video les vengo a hacer otra invitación a otro clan que he creado Pero esta vez vendría siendo de lo que es Clash of Clans ok Como ven soy Ayuntas 7, llevo poco tiempo en Ayuntas 7, soy Liga Oro 2 Pero el clan vendría siendo este, se llama Aniquiladores ok El código vendría siendo, se lo voy a poner aquí en pantalla grande por si acaso no lo alcanzan a ver así en el chiquitito que aparece ahí Es numeral Q, las letras van en mayúscula todas ok Numeral QCJ2LGUP Si lo buscan así pues ya les aparecerá solamente le dan unirse y ya estarán adentro Por el momento lo tengo solo invitación porque estamos en guerra Entonces me dieron un consejo en el otro clan que cada vez que iniciara guerra lo pusiera en privado O así solo por invitación porque si no después se unen del otro clan para ver donde están todas las trampas y cosas así Como ven ahorita estamos en guerra Y pues bueno yo soy Ayuntas 7, tenemos uno que es Ayuntas 8, pronto se va a unir otro amigo que es Ayuntas 8 también Y ya vemos como 5 Ayuntas 7 o más ok Así que si se quieren unir este le voy a poner otra vez aquí en pantalla el código con lo que lo pueden buscar Y pues bueno ahí les va a aparecer y simplemente le dan unirse y por si quieren estar en mi clan ok Y bien como siempre les digo si les gustó suscríbanse, denle like, compártanlo con sus amigos Es un video super rápido solo para decirles eso Pero somos bastante activos y donamos así que si se quieren unir ahí está la invitación Y bien nos vemos hasta la próxima Adiós